Hola, soy Pilar, Cocina Fácil y hoy os voy a hacer una coca de llardons o chicharrones. Entonces os voy a decir los ingredientes. Tenemos una base de hojaldre, azúcar, chicharrones que ya los he echafado o triturado. Vosotros lo podéis hacer con un rodillo metidos en una bolsa de plástico y yo en este caso lo he triturado en una trituradora. Aquí tenemos un huevo batido, unos piñones que los he tenido media hora en agua porque así se hinchan y se pegan mejor a la masa y un poquito de harina para ahora estirar el hojaldre y el azúcar, que no nos falte. Pues vamos a empezar estirando un poquito el hojaldre. Es muy rápida y está riquísima. Y aquí en Cataluña es muy famosa las cocas para San Juan, San Juan. Y bueno, en este caso faltan poquitos días para el día de San Juan. Dejamos nada, un poquito de harina solo para estirarla. Y ahora lo que haremos, que no tenga nada, ya estoy acabando, es pincharla toda porque si no tiende a subir. Entonces, una manera de que no suba tanto, o que no suba, lo justo que tiene que hacerlo, es pinchar toda la base de hojaldre. Y ahora es cuando la probéis, se os va a acabar de querer comprar a la pastelería. Bueno, yo digo pastelería, pero voy a coger otra. Y la pinchamos toda así. Y así con toda la masa. Si queréis nos vemos cuando acabe de piñata. Ya me he desahogado con la masa. Y la ponemos ya donde va a ir directamente al horno. El horno lo tengo ahora mismo precalentado. ¿A cuánto le he puesto? A 200. Luego le bajaremos 10 grados. Y ahora con el huevo batido, le damos a toda la hoja de mojaldre. La quitamos. La cortaremos toda. Y así se pegarán mejor. Los piñones van bien, porque crecen. O sea, al estar en remojo crecen, entonces se pegan más a la masa. Que se engordan claro. Los he tenido, era media hora, pero me he echado la siesta. Pues nada. Pues ya han estado una hora. Y así con toda la masa. Ahora cogemos los chicharrones o llardones. Os lo digo, yo la he picado en una picadora. Vosotros podéis hacerlo como queráis, en una turmix. Que no os paséis tampoco, ¿eh? Tiene que quedar así, gramulosa. Incluso si queréis un pelín menos, pero más no. Como lleva grasa, se os va a quedar hecha una masa. Y esto está, es una tontería, pero está riquísimo. Ahora lo desperdigamos un poquito más y la achafamos. Ahora le he hecho los piñoncillos, también lo mismo. Los aplastaremos un poquito. Bueno, la cantidad a la que vosotros queráis, ¿eh? Porque si hubiera puesto más chicharrones, también se come. O sea, que eso ya lo pone unos remojos y lo prepara antes. Pues hasta que no tiene la base puesta, no sabe. Pero podríamos haber puesto un poquito más de agua. Pero bueno, me quedará bueno. La siguiente me quedará mejor. Que ha quedado bien. Entonces ahora con las manos las tengo súper limpias. Las aplastamos para que no se nos caigan los... Pues merece, oye, nunca había puesto yo un remojo los piñones. Y os lo aconsejo, ¿eh? Porque han quedado súper gorditos. Y ahora... Le vamos a echar el... Abundante azúcar. Lo hacemos así. Sin miedo, porque como la masa suele ser... Y los chicharrones un poco... Dijéramos, no salados, sino que sus sabores... Es girando a sal. Lentamos bien, no nos falte. Porque luego, cuando se toste también se queda... Se deshace un poco con la calor. Y ahora la pondré en el horno. Le bajaré un poco la temperatura del horno. Ay, me falta hacer... No menos mal que me acorde. Para que no suba tanto con las esquinas, se coge un cuchillo sin puntas. Y se le hace... ¿Ves? Lo metemos para adentro. También las podéis hacer individuales. O sea, las cortáis... Estaba a punto de hacerlo... En seis partes... O las que queráis de grandes. Y también... Y luego las rellenáis como he hecho ahora. Solo que con... Esto se pega pues hasta... Con el calor del horno que lo tengo abajo. Pero bueno, eso no influye. Ya veréis qué bonita va a salir. Tenéis una tarde entretenida. Pero es que a mí como me gusta la cocina, me relaja. Pues cualquier cosa me parece bien para estar aquí. Pero bueno, si no... Me facilita. Y de verdad, como esta... Aunque se hagan buenas las de las panaderillas, todo como la nuestra, no va a quedar. Y ahora pues hacemos lo que os he dicho. La pongo en el horno. Y ahí va a adentro. Y ahora la tendré. Uy, se me ha callado. Ahora. Cinco minutos. Ciento noventa. Vamos a ver. Vamos a ver. Ciento noventa y la pondré cinco minutos. Solo abajo. Como lo tenía puesto. ¿Vale? Y luego la pondré... Eso tenéis que controlarla vosotros. Luego, cuando pasan estos cinco minutos, la voy a poner arriba y abajo con aire. En principio diez minutos. O hasta que la vea yo ya que está dorada. O sea que esto es un poquito visual. Bueno, ya nos ha avisado el horno. Ha estado a final once minutos a ciento noventa grados. Después de que ya había estado cinco, con la parte de abajo. Y esta es nuestra coca de chicharrones o verdones. Lo dicho. Si os ha gustado, o os va a gustar, le dais a un like. Gracias. 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 Gracias.